Hola, ¿qué tal? Creo que es el primer vídeo del año nuevo, ¿eh? Espero que os guste, espero que os guste. Bueno, primero que nada voy a mandar unos saludos muy importantes para mí. Voy a nombrar todos los saludos que me habéis mandado, la felicitación de año en mi vídeo, ¿vale? Pero primero voy a nombrar, voy a saludar a Cinex Ana, a Liliana Dicosimo, mi niña Luminos Estiles. Pasaros por su canal, que esta chica, esta niña está empezando, lleva unos meses, no sé si son 7 u 8 meses, que está empezando con su canal, hace vídeos de maquillaje, de comprita, de maquillaje, etc. Tiene algunos estilos en su canal, ¿vale? Y no se lo podéis perder, esta niña jovencita tiene unos 18 años y por favor, pasaros por su canal y le dais vuestro apoyo, ¿vale? Es una niña muy linda, es una niña muy linda y no se vaya a arrepentir. Bueno, voy a empezar por abajo, los saludos, el vídeo se va a hacer largo, pero quiero mandaros saludos a todos y a todas. Y espero que no se me quede nadie atrás, ¿eh? Eva Font, besito, cariño. Sofía Verdugo Granado. Liz Gómez. Ahora cuando termine os voy a mostrar un regalito, un regalo que me ha hecho mi marido para los reyes. Y tengo que dar una información, ¿eh? Quiero dar una información muy grande. Ah, esperarse, que os voy a mostrar el maquillaje de hoy. Mirad. Mirad que cosa más chula, es como un ahumado en verde. ¿Eh? Es un ahumado en verde. Creo que me ha quedado chulísimo. Mirad, ¿veis? Disculpad, pero es que tengo el, 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 el... A ver, la cámara la tengo puesta en... Aquí, en lo alto de diciembre era. ¿Vale? ¿Por qué no quiero tener trípode ese tan grande? Lo tengo puesto en un trípode más pequeñito. Bueno, mirad, ¿veis? Ya me ponía abajo en comentarios si os ha gustado. Si os ha gustado y queréis que os haga el vídeo del maquillaje, del look este, pues en otra ocasión os hago más el vídeo. Hoy no me ha dado tiempo de más de grabarme, ¿vale? Venga. Bueno. Hattie Bortum. Besito y abrazo, ¿eh? Besito y abrazo, que te quiero. Ángeles Pérez. A ver, a ver, disculpadme que está esto lejos. Esperarse un momento que me ponga el teclado, el ratón más cerca. Ángeles Pérez. Isabel Morales. Besito, preciosa. Cristina Cobo. Besito. En carne moral. Besito. Ángel Aung. Besito. Gracias, Wall. Besito, pasad por su canal, que tiene un canal muy bonito, ¿eh? Y es una linda señora, ¿eh? Me encanta, me encanta. Me cae súper bien esta muchacha. Juana Rubiño. Pasad por su canal, ¿eh? De gracias, Wall. No se olvidéis, ¿vale? Juana Rubio, un rubiño. Besito, guapa. Consuelo Ruiz Luque. Besito, guapa, que no fallas en mi canal ni en ningún vídeo. Pipi Bells, belle. Igualmente te digo, no me fallas, hija. Bueno, aquí la mayoría de los que están aquí no están en mi canal casi siempre. Alicia Barón. Besito, guapetona. Arsensión García. Besito. Cristina Domínguez. Otro que voy a decir, que en este vídeo hay 205 comentarios. 205 comentarios. Bueno, Cristina Domínguez. Besito, guapa. Lo que hago en mi casa. No os voy a perder el canal de esta niña porque tiene un canal muy bonito. Es una niña muy linda, ¿eh? Y hace muchos videoblogs. Me encanta, me encanta. Intento no perderme ninguno, pero a veces se me pierden porque, claro, soy mucha. Y tengo que estar apoyándolos a todas, como ya sabéis. María González López. Besito, guapetona. Autoaudiolibros. Venga, besito, guapo. O guapa. No, es que no sé. Si eres chico o eres chico. No lo sé. La verdad, discúlpame. Tú me lo puedes hacer en comentarios. Angelina. Besito. Jess Gilmore Blog. Así que, besito. Perdóname si algunas palabras, algunos nombres, no lo sé pronunciar bien. Pero que algunos nombres tienen tarea. Silvicia. Uy, Silvicia, por Dios. Silvia Gallardo Escribano. Besito, preciosa. Loli Guerrero. Loli. Que la cosa vaya mejor, ¿eh? Que va a dar la cosa mejor. Besito, guapa. Que te quiero. Cris Mariposa. Mi niña, preciosa. Besito. Yolanda Blanco. Besito, guapa. María Carrera. Besito. Canal Estilo Princesa. Ay, mi niña Eli. Cuánto tiempo llevamos juntas, ¿verdad, hija? Desde que empezaste con tu buena que he estado ahí. Siempre he estado ahí contigo, lo sabes. Nieves García. Hombre, está feo que yo lo diga. Pero es la verdad, ¿no? Es verdad, mentira, cariño. Pepi Viznaga. Oh, mi niña Pepi. Por favor, pasaros por su cana. No se puede pasar de largo, ¿eh? No se puede pasar de largo. Por el cana de mi niña Pepi Viznaga. Viznaga. Por favor, pasaros por su cana. Porque es un encanto de señora y de mujer y de todo lo que queráis decir. Es un encanto. Yo la considero como amiga mía, ¿eh? Yo la considero como amiga mía. Es muy linda, es muy linda. Muy sencilla y una persona muy linda. Esperanza Muñoz Ruiz. Por favor. Esperanza. No se puede pasar del saludo. Nada, de nada. Besito preciosa. Vicenta Cruz. Aquí muchos canales de los que yo estoy nombrando no tienen fotos. Pero no me importa. Porque son personas, aunque no tengan fotos en mi canal, en mi canal. Y yo veo que muchos canales de muchas compañeras, de algunas compañeras, jamás tienen un comentario desagradable para nadie. Y para mí mucho menos. Para mí mucho menos porque yo lo puedo decir por mi canal porque yo lo sé. Porque lo veo todos los días. Y aunque no tengan fotos, no necesitan fotos para saber quiénes son. Y si no son guapas de cara, porque no se ve, son guapas de alma que es lo que importa. Con que besitos llevarásos para todo y para todo. Las malas son las que tienen el canal, que no se ve la foto y van metiendo porquería los canales. Pero bueno, tiene que haber de todo la vida del señor, ¿verdad? Besitos para todo y para todo y feliz año nuevo para todas también. Nada, aquí rencores ninguno ni nada de nada. Besitos para todo y para todo. Bueno, Laura Caracas. Vicenta Cruz. Besito. Besito para todo. Ake Wai Bauti. Oh, mi niña. Besito, guapa. Nieve García Cuenca. Besito. Zinev Ana. Besito. Mira, cómo me ha salido. Mercedes Flores. Otra muchacha que siempre me comenta. Muy lindo, beso preciosa. Pilar Zuaolaga. Besito, guapa. Claudia Marcela Seferani. No se me puede escapar. Tus saludos jamás en la vida. Bueno, Claudia Marcela Seferani. Exacto. Esperanza Espinosa Peláez. Besito, guapetona. Antonio Cortés. Preciosa. Yo sé. Besito. Besito. 1974. Beauty Boulouet. Por favor, no pasarse. No se paséis por su canal. Que no se paséis de largo. Que se paséis por su canal. Lo busquéis en mi canal. Que es una chica muy linda. Y me encantan los vídeos que tiene. Y es una chica estupenda. Es una chica muy linda. Muy formal y estupenda. Besito, cariño. Que elitina. Besito. Margarita Bardó. Por favor. Por favor. Por favor. En mayúscula. Como con todas. Como en mayúscula, vamos. Me quito el sombrero. Me quito el sombrero. Olga Domínguez. Igualmente. Es que soy toda. Yo tengo mi canal. Yo no diría lo mejor de YouTube. Porque claro, las demás compañeras dirán lo mismo de lo suyo. De lo suyo. Pero para mí son las mejores. Para mí son las mejores suscriptoras y suscriptores. Para mí, vamos. No tengo ni una pizca de dudas. Loca de contenta. Yo loca de contenta. Gente muy educada. Muy formal. Muy, vamos. Todo lo que diga es poco. Todo lo que diga es poco. Son lindísimas todas. Y todo. Bueno, Conchi Diez. Besito. Jaqui Torres. Besito. Montse Goa. Besito. Almudena Parrado Segundo. Besito. Pilar Zuolaga. Besito. No sé si te has nombrado antes. Pero bueno, yo le estoy dando para arriba. No creo que me haya saludado dos veces. Pero bueno. Que me haya saludado dos veces. Si acaso. Ángel Rollo. Besito, corazón. Low Low. Besito. Teresa Bellosa Acosta. Otra niña que es muy linda. Besito, guapa. Vega Paricio. Por favor. Mi niña Vega. Besito, guapetona. Preciosa, te quiero. Anita Yogurina. Precioso. Un besito para ti, guapa. Pasar por su cana, eh. Que es muy linda. Mariquilla Martínez. Mariquilla. Besito, guapa. Ya tú sabes. Victoria Gordillo. Besito, Victoria. Tamara Crespo Riva. Besito. Pilar Sánchez 25. Besito. Esther M. Besito. Loli PM. Besito, guapetona. Pasar por su cana, que tiene un cana precioso. Loli PM. Tiene un cana precioso. Es una chica lindísima y muy formada también. Muy linda. Liliana Di Cosimo. A la chica que yo he nombrado hace un momentito. Besito, guapa. Susa Mackey. Por favor, Susa. Besito, guapa. Que te quiero. Cocina con Luis. Lindo. Besito para ti, eh. Guapo. Pitu 1972. Pasar por su cana, que tiene también un cana muy lindo. Ella no sube muchísimos vídeos, eh. Porque, por circunstancias, lo más no puede o lo que sea. Pero tiene un cana muy lindo, eh. Besito, cariño. Beso, guapa. Tamara, que le espo... Linn Rivas, creo que la he nombrado otra vez. Pero bueno. Bueno, besito, guapa. Basar de Mimo. Besito. Mari Loli. Besito. Ana Sierra, por favor. Besito, grande. Pilar Maquedano. Besito a todas. Ángelica Mar, por favor. No se me puede quedar atrás. O mira, hoy traigo un chaleco puesto, eh. Chalequito, de cuello harto. Pilar Roca, por favor. Mi amiga Pilar Roca, no se me puede quedar atrás. Jamás en la vida. Pilar, que te quiero. La... Poemis, Poemis, ¿vale? Besito, guapa. También pasar por su cana, que también tiene un cana muy bonito. Monse Aranda Sae. Besito, guapetona. Preciosa. M. J. M. Juan, por favor. Besito. Aquí está esta chica conmigo desde la primera hora que yo tuve el canal. Desde que yo tengo el canal. Yo estoy con ella desde la conmigo. Tiene un canal de uñas. Precioso. Hace cosas maravillosas. Carolina Llanes Pilo. Besito, guapetona. María Begoña Niles. Besito, guapetona. Wiwis Maqueus. Besito. Paquita Cueva, por favor. Paquita, besito, guapa. Glory 86 Maqueu. Besito, guapetona. Andrea 50.776. Besito. María Begoña Niles. Besito, yo creo que ya te he nombrado, sí. Conchi Sae. Besito. Por favor, mi niña Alicia Alonso Hernando. Alicia Hernando. Besito, guapá. Tú sabes que te quiero muchísimo. Tú lo sabes. Venga. Ya cuando empan en carta sabes que hablamos por privado. ¿Eh? Monse Aranda Sae también. Que también creo que la he nombrado. Mi niña Isabel Gave. Por favor, pasad por su canal que tiene un canal precioso de manualidades. Precioso de compra de manualidades y demás. Y tiene un canal precioso. Es una señora lindísima. Es una señora lindísima. Os la recomiendo. Mi niña Valle García Martín. Preciosa. Besito para ti y para tu hermana. Que espero que todo vaya saliendo a bien. A poquita a poco. Y todo se quede en un susto, ¿eh? A poquita a poco. ¿Eh? Aquí, desde aquí. Besito y abrazo para las dos. ¿Vale? Besito, guapa. Por favor, mi amiga Niteta. 59. ¿Eh? Ay, mi niña. Te quiero. Tú lo sabes. No digo más nada. Alejandra Arando. Arango. Besito. Ángeles Pérez. Besito. Vamos, ahí. Comentarios, ¿no? Frog. Frog Blué. Besito. Pásalo por su canal, ¿eh? Pásalo por su canal que tiene un canal este chico, ¿eh? Frog Blué. Mi niña más vaquero, por favor. Oh, que es un... Vamos, es un amor de niña, de chica. Mi compañera también, Flor Pacense. Flor, besito, preciosa. Preciosa, besito. Conchi González. Besito. M. María M. K. Pasalo por su canal también que tiene un canal lindísimo. Lola Hernández. También tiene un canal de manualidades. Por favor, pasalo por su canal. Que es lindísimo. Y él también es una señora muy linda. Por favor, mi amiga Rosa María Ruiz Campos. No es mi prima, no es mi hermana, ni mi prima. Somos amigas. Nada más, ¿vale? Rosa María, amiga mía. Besito, preciosa. Besito grande. ¿Eh? Y Estefanía Maqueo. Besito. Grande, grande. Estefanía, cariño. Bueno, he estado, me has comentado ahora mismo y no te he podido contestar. Le doy a responder, a contestarte, le doy a aceptar y no me lo coge. Ya te lo he dicho otras veces por privado. No sé qué pasa, que no me deja contestarte. No me deja contestarte. Pero que un abrazo para ti y muchas gracias por tus palabras, ¿vale? Muchísimas gracias por tus palabras. Estefanía Maqueo, se tenés que pasar por su canal. Que tiene un canal de maquillaje, se hace unas uñas de porcelana. Que te caga, ¿eh? Que te caga por la pata abajo, como yo digo. Es una persona, es una chica preciosa. Tiene una cara que parece una muñeca. Y por favor, no se puede perder su buena. De todas las personas que yo os lo he dicho, por favor, se paséis por su canal porque es lindísima. Si tenéis alguna duda de alguna chica o algo, me lo ponéis abajo en el comentario y yo os pongo el enlace del vídeo de ella abajo. No sé si luego el enlace irá bien o no, porque a veces ponemos los enlaces y no van bien. Si no va el enlace, yo os escribo tal y como es el nombre de esa persona para que ustedes lo busquen en Google, ¿vale? Bueno, que me arroyo. Bueno, voy a mostraros el regalo que me ha hecho mi marido. Que estuvo ayer en Mercadona. Ayer no, antes. ¿Eh? Sábado. ¿Eh? Y me ha comprado un regalito. Ahora cuando termine de mostrar regalos, os doy la noticia. ¿Vale? Esperarse y no se vayáis tan pronto. ¡No se vayáis tan pronto! Mira qué cosa más chuli. Mira qué cosa más chuli. Mira qué cosa más chuli. Chica, disculpad. Disculpad por la luz. Pero resulta que es el castillo de la bombilla el que está roto. Claro, nos ha pillado la fiesta y no ha podido ir. Mi marido ha estado trabajando, ha estado trabajando. Solo unos días menos ha estado trabajando. Pero los días que no ha estado trabajando no ha habido tienda. Ha estado todo cerrado. ¿Eh? Y no ha podido comprar casquillos de la bombilla. Así que estoy todavía con el foquito. Espero que el foquito no se me rompa tampoco. Mira qué lindo. Elección. Form purfume. Form purfume. Euro de perfume. Loción corporal, gel de baño y perfumador, perfumador cabello. Mirad qué cosa más chula. ¿Eh? Mirad qué cosa más chula. Bueno, os voy a mostrar la caja. Bueno, la caja ya la he mostrado. Que no es igual. Mirad, ¿veis? Se quita así. Está chulísimo. Chulísimo. Chuchu, 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 chuchu. Jejeje. Jejeje. Mirad, qué guay. Qué guay. Mirad qué estuche más lindo. ¿Eh? Qué chuli. Para mi marido. Besito desde aquí. Guapo. Jejeje. Eh. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, ¿eh? Jejeje. Bueno, aquí trae un gel de baño. Si lo saco, ¿eh? Si lo puedo sacar, que está más duro que un cuerno. Jejeje. ¿Eh? No se va bien al mover las letras, porque como está transparente, ¿eh? No sé qué cantidad trae, la verdad. No lo sé. 200 mililitros. 200 mililitros. ¿Eh? Cararse. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Rico, rico huele. Esto trae una loción para el cuerpo. También. Bien. Vienen los... Los botes vienen en plástico, ¿eh? Me encanta. En pasta. ¿Eh? Mirad. Que se hunde. Mirad, ¿veis? No es cristal. Me encanta. Mejor que sea así que en cristal. Y así, si tienes que achucharle o algo, me encanta. La loción corporal tiene que oler riquísimo. Yo me acabo de duchar en esta ahora mismo. El que tengo de spray. Así no huele mucho, pero lo quiero que se haga chiate. Claro que me ducho, uso los usos de spray, los usos de en crema, lo que tenga. Pero tengo uno de spray que se me está terminando, que lleva ya un siglo, que se me está terminando y quiero terminarlo. Y no se me termina. No se me termina nunca, hija. ¡Uy! A ver esto si lo puedo sacar. Esperarse un momento. No sé si puedo sacarlo o no. No. A ver, a ver, a ver. Si haciéndolo así. No sé si voy a poder o no. Si lo voy a poder sacar. Esperarse. Este creo que es para hombres, creo, ¿eh? No, no lo sé, ¿eh? Si alguna lo conocéis, ya me lo desean comentar. Y es que como tiene la letra transparente, ¿eh? Esperarse que lo huele aquí. ¡Mmm! ¡Que me huele! ¡Buah! ¡Mmm! ¡Oh! Es que me huele. Me encanta. Es que no sé. ¿Será? ¿Esto es como un probador? Esto es como un probador, ¿eh? Sabéis que es como un probador. Pequeñito para llevarlo en el bolso. Eso es para llevarlo en el bolso. Y luego trae la colonia. El bote. Que es un bote lindísimo. Vamos. Me voy a acostar. Me voy a venir para meterlo en el... ¡Ay! Chicas, me vais a disculpar. Las uñas las tengo. No las tengo arregladas de brillo ni nada. Porque me las quité anoche. ¿Vale? Las quiero tener descansonditas más. Por si eso es para ponérmelo en Marte. ¿Veis? El bote de colonia. Es precioso. Es lindísimo. Y pesa un montón. Esto se hace cristal. Y el botecito de prueba también. Sí es igual. Huele igual. Me huele igual. Huele igual. Me encanta. Me encanta el estuche de regalo, ¿eh? Me encanta el estuche de regalo. Bueno, pues nada. Ya he mostrado aquí la comprita de regalo que me ha hecho mi marido para los reyes. Y ahora... Perdóname que tome aquí un gallillo. Bueno, ahora quiero comentaros que cuando pase la... Disculpad que estoy muy baja. Yo qué sé. Estoy muy rara. Y tengo la cámara puesta en alto y yo qué sé. Ya no sé cómo lo voy a poner. Bueno, quiero deciros. Quiero comunicaros que, por favor, Si queréis, que os gusta mi canal, Que se suscribáis a mi canal. Porque ya estáis viendo que mi canal es muy variado. Muy variado de muchas cosas, de todo. De compras, de todo, de todo, de todo. De cocina, de recetas, de todo. Por cierto, tengo aquí en la cámara ahora mismo dos recetas. Muy sencillas, muy sencillas. Porque las hicimos el día 31. Pensando de hacer un vlog para terminar el día 1. Pero al final del día 1 no pudimos hacer nada. Ahora, cuando ya termine de hacer la resolución del sorteo que estoy haciendo, Del concurso que estoy haciendo con Aguistar, Tengo ya unos cositas, una cosita comprada. No sé cuándo me llegará. Supuestamente me llegará esta semana. No os digo nada, no os digo nada, no os digo nada. Se va a poner el oso así, no os digo nada. Y creo que tengo ahí otra cosita más. Que yo la tenía guardada con su paquete y todo. Y la incluiré porque quiero hacer un sorteo por mi cuenta. Yo soy la que lo pago y yo soy la que lo envío. Haré un sorteo internacional. Quiero que lo sepáis. Haré un video internacional. Un sorteo internacional. ¿Vale? Y ya está. A ver si os gusta. Yo creo que os va a encantar. Yo creo que os va a encantar. Porque vamos, si eso nos encanta, No os digo, ya no creo que nos guste más nada. Y además también tiene que estar suscrito a mi canal. Porque yo, si Dios quiere, Voy a continuar haciendo colaboraciones con la página de Aguestar. Supuestamente durante este año voy a seguir estando con ellos. Por lo menos, por ahora, por el principio, voy a seguir con ellos. A no ser que yo, por circunstancia, no pueda, por lo que sea. Y tenga que decir, mira, que yo ahora mismo no puedo, por lo que sea. Porque ustedes sabéis que se presentan cosas también. Yo me puedo poner mala, mis padres, Dios quiera que no. Voy a tocar madera, ¿eh? Circunstancias que se presentan y ya está, ¿eh? Pero esperemos que no. Esperemos que no y podamos seguir. Y estar todo el año haciendo colaboraciones, ¿vale? Bueno, que me enrollo. Que besito para todos y para todas. Que os quiero. Que os quiero, ¿vale? Que les de de arriba o de abajo, como queráis. ¿Eh? Y lo compartáis. Para que me conozca muchísima gente, toda la gente del mundo que se hace falta. ¿Eh? Para que no se perdáis mis vídeos, ¿eh? Que, mi gana, estamos chulos. Estamos chulos, muy entretenidos. ¿Vale? Venga, besitos. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Beso.